Hola, hola, yo soy Nadia y sean bienvenidos a este nuevo video. Como prebase para los ojos voy a estar utilizando este corrector de Lure que me gusta mucho, es el All Nighter y de verdad dura muchísimo tiempo y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado, llevándolo hasta el arco de la ceja. Y para sellar este producto en crema que acabamos de aplicar voy a estar utilizando esa sombra, ese color como vainilla, ese tono beige y también lo voy a estar aplicando en todo el párpado y también subiéndolo un poco hacia la ceja. Como sombra de transición voy a estar utilizando ese tono como rojizo, rosita, está muy bonito, pigmenta muy muy bien y lo voy a estar aplicando en el pliegue de mi ojo, en la cuenca, lo voy a estar aplicando desde la parte externa y llevándolo un poquito hacia la parte interna de mi ojo, por toda la cuenca. Lo voy a difuminar muy muy bien hasta que logremos el tono deseado. De la misma paleta, que de hecho estoy utilizando la paleta Anna de Beauty Creations, voy a estar utilizando ese tono vino, ese justamente que están viendo, lo voy a utilizar como para darle un poquito de profundidad al maquillaje, al ojo, no quiero algo tan oscuro, pero pues sí quiero que se vea un poquitito más intenso y lo voy a estar aplicando como en la V externa, llevándolo también un poquito hacia el lagrimal, pero muy poquito, lo que sobre con la brocha lo voy a ir como difuminando hacia adentro. Ahora con este corrector de Ashley Lee, que la verdad está bien padre, también me gusta muchísimo, voy a limpiar mi párpado, voy a limpiar desde el lagrimal hasta donde termina mi pupila más o menos, para poder aplicar otro tono, lo voy a difuminar muy muy bien y también voy a procurar como difuminar los bordes para que se vean mezclados, para que no se vea una línea tan marcada, voy a difuminar los bordes con la brochita que apliqué el tono vino o el rojito, no importa, nada más para difuminar los tonos y que no se vea algo tan tosco, tan marcado. Ahora voy a aplicar un poquito de esa sombra brillosita, que es como un tono rose gold más o menos, se ve bien bien bonito y la voy a aplicar justamente en donde acabo de poner el corrector. Igual voy a difuminar muy bien los bordes para que no se vea algo tan marcado o líneas tan tan toscas. Y ahora con este delineador de glitter voy a aplicar una pequeña línea en mi pliegue desde la parte interna hasta la parte externa, llevándolo a la parte externa hasta donde termina el tono brillosito que acabo de poner y este es de la marca Natural Girl. Me gusta muchísimo porque a la primera pasada queda perfectamente bien el glitter, no hay necesidad de pasar una y otra vez. Voy a aplicar esa pequeña línea y voy a dejar que se seque muy bien. Ahora es momento de pasar al rostro y después regreso a terminar los ojos. Voy a aplicar en las ojeras este corrector de Quejel Javive y este de Ashley Lee para tapar muy muy bien las ojeras que no se vean casi nada. Voy a difuminar muy bien el producto y lo estoy haciendo, lo estoy difuminando con esta esponjita que es de la marca By Apple, si no mal recuerdo, que la verdad deja muy muy bien el maquillaje. Voy a sellar el corrector que acabo de aplicar con este polvo traslúcido 4 en 1 de Prosa que me gusta un montón también porque creo que cumple bastante bien su función, creo que hace que el maquillaje me dure más tiempo, no te deja manchas blancas, es ligero, no es fácil de... no es difícil, perdón, no es difícil de difuminar y creo que sí también hasta ahorita es uno de mis polvos traslúcidos favoritos, sí, sí me gusta muchísimo. Regreso a los ojos rápidamente y vuelvo a tomar los dos tonos que utilizamos, el rojito, rosita y el vino y los vamos a aplicar por debajo de las pestañas inferiores pues como para hacer un efecto espejo. Ahora voy a estar pegando mis pestañas postizas que las que estoy ocupando son de Ardell y es el modelo Wispies, me gusta mucho, son de mis favoritas, aunque debo confesarles que las últimas que tuve en uso como que no me salieron tan buenas pero quiero pensar que solamente fueron esas. Para iluminar el lagrimal, créanme que también hace una gran diferencia, como que sí tiene un efecto padre porque como que abre más la mirada, no sé cómo explicarlo, pero para estar iluminando el lagrimal voy a utilizar ese tono que también es brillosito, como les digo, pues es para iluminar un poco más la mirada, de verdad que sí, sí hace la diferencia. Ahora voy a estar aplicando un poquito de máscara de pestañas, esta es de Shaeri, ya saben, es mi consentida de la vida y la voy a estar aplicando un poquito en las pestañas superiores para juntar las naturales con las falsas y obviamente también voy a aplicar unas dos capitas en las pestañas inferiores. Y ya para terminar los ojos voy a pasar a lo último que voy a utilizar, este lápiz, este es de la marca Pink Cosmetics y lo voy a aplicar, es un tono como cremita, lo voy a aplicar en la línea de agua inferior, esto ayuda también a que la mirada se vea un poco más grande y también hace una gran diferencia. Y rápidamente pasamos al resto de la cara, ya para terminar este maquillaje, voy a utilizar como maquillaje justamente este polvo compacto de Mary Kay, ya saben que yo no utilizo bases de maquillaje, no me gusta y creo que este es un polvo muy bueno, no tiene una cobertura de media a alta, al menos para mi piel creo que funciona bastante, bastante bien, me gusta mucho y el tono que tengo es el beige 2, si no me equivoco y sí, me gusta muchísimo el efecto que deja en la piel. Para darle un poquito de color a mis mejillas voy a utilizar este blush o este rubor de Lourdes que me gustó un montón porque pigmenta muchísimo, hay que tener mucho cuidado con los rubores, sobre todo con estos que pigmentan bastante bien, este con el primer pasón que le des a la brocha, de verdad que quedan muy pigmentadas y es que hay que tener mucho cuidado porque si no lo difuminamos bien pues pueden quedar unas manchas nada más ahí rojas pues que no se van a ver padres, ¿verdad? De iluminador estoy utilizando este de MC Cosmetics que también es muy bueno, me gusta mucho porque deja un brillo bonito, o sea no se ve un brillo exagerado y siento que no marca tanta textura en la piel, ya ven que a veces hay productos como que marcan muchísimo la textura y pues no se ven tan padres, este no. Como la vea le estoy llevando este tono como rosita con un subtono moradito, también me gustó un montón, este es de Yuya, es de la línea Velvet y es el tono un besito. Y ya para finalizar este maquillaje voy a sellar todo lo que acabo de aplicar con este fijador de maquillaje de la marca Isho Cosméticos, es muy bueno, es muy económico, lo encuentran en el centro de la Ciudad de México y recuerden que todos los productos que les mencioné van a estar apareciendo en la cajita de descripción. Hasta aquí el tutorial de este maquillaje que sinceramente a mí me encantó como quedó, si a ustedes también les gustó no olviden regalarme muchos deditos arriba, cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó también y también los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, todos los links se los dejo en la cajita de descripción. Suscríbanse al canal, bien importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada del contenido y yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho, bye. Chau.